De norte a sur, los Andes han sido y son Un reto permanente para sus hijos Nos ha tocado vivir, trabajar y defender La tierra más agreste y generosa Y como conclusión de esta clase Podemos decir que el tendido de puentes En nuestra serranía Es una obra de valientes y de capaces Por tus padres Por tus hermanos Por tus amigos Por la tierra que guarda a tus seres más queridos Por nuestros hijos Por la justicia, la paz Y la felicidad de todos los peruanos Estudia, trabaja Da tu vida Prepárate Tienes el imperativo de contribuir A forjar la grandeza del Perú Sé solidario en la fe Y en el futuro Siempre Peruano Más allá de la muerte Más allá del último cartucho Que quemamos en el morro Tenemos deberes sagrados Y los cumpliremos Hasta el último aliento Nuestro es el presente y el futuro Nuestra la más bella misión que la patria puede encargar a sus hijos Prepara tu mente y alma Prepara tu corazón cadete Porque la escuela militar te ofrece una manera de amar al Perú No extrañece La enseñanza gloriosa Que la escuela su paso triunfa Por que venga El futuro reposa El ejército es triste e invocable